¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video, hoy es sábado Y pues vamos a ir a las Américas Para ser más exactos a Cinepolis Vamos a devolver el uniforme y toda la cosa Vamos a esperar un pago de los días que fui a trabajar No sé cuándo me vayan a pagar Pero pues esperamos que nos vaya bien I love you Vamos a venir a este lugar de verdad Aparte de que está todo muy tranquilo, muy calmado, muy chévere Gentecita, chavos, chavas Ya acabé con Cinepolis, finalmente terminamos con esto Ya me pagaron y toda la cosa, firme y todo para ya mi renuncia voluntaria Que de hecho ya la había firmado, pero bueno Esto es como para terminar y como que ya quedar bien Y pues ahora sí vamos a buscar otro trabajo en cualquier otra parte del mundo Mentira, de Cancún Y hay que hacer eso, necesito dinero, necesito mucho mucho dinero Porque no puedo dar mis gustos, no puedo comprarme lo que se me atotoje Que se me pegue la cana Y pues eso es muy así feo Pues nada, ya que estaba por aquí Pues aproveché para venir a Malecón Tahamar Ya les había mostrado como era Malecón Tahamar Bueno, de hecho esta parte está muy fea Es así como un monte Aquí pueden verlo Y pues no sé, esto está feo La parte que de verdad está, está padre De la de acá, del otro lado Que viene siendo esta Que es la parte que ya les había mostrado Ahí está más Es la otra parte que ya les había mostrado también Y pues ya, yo estoy caminando por la banquetita Está rico el clima, está agradable Espero que puedan escucharme bien Probablemente no porque a veces el aire no deja que se escuche bien Entonces es como que What? No sé Ya me cansé, seguimos caminando y pues no hay nada chévere aquí Solo alcancé a escuchar ruidos extraños Este es el Malecón Tahamar No sé si lo habían escuchado en las noticias y así Este lugar era el que habían estado así como No sé, habían metido maquinario para quitar todo lo que viene siendo Esas partes que es el monte y así para construir y así Bueno, no sé exactamente en qué punto es Pero por aquí era donde se habían puesto las personas Para que impidieran que se hiciera eso Y efectivamente se impidió Y bueno, le di que según ya se está, no recuperando Bueno, sí recuperando Que ya se está como volviendo a su, no sé Normalidad Se ve muy, muy padre A mí me gusta Y la verdad me gusta venir a este lugar porque es como que muy tranquilo Te relaja Y del otro lado, lo que viene siendo allá Ahí está el agua Que es la parte que ya les había mostrado también, creo Este camino está súper largo, de verdad Descansas caminando de allá hacia acá Que pucha La verdad es que no sé qué estoy haciendo Estoy solo aquí en Malecón Y no tengo nada que hacer Simplemente decidí venir Pasar un momento solo No sé si a ustedes les ha pasado Pero a veces como que No por tener problemas Algunas personas sí No tengo problemas Simplemente que es como que No sé, estoy pensando qué hacer No tengo trabajo Necesito un trabajo Tengo un tiempo ya sin trabajar Uno comienza a desesperarse De no encontrar algo que le guste Algo que sea de su agrado Algo donde gane bien Entonces es como que, no sé Se siente un poco de Una sensación extraña Por así decirlo Porque pues quiero encontrar trabajo Y no hay un trabajo bueno No me gustan los trabajos que veo Y pues no es como que uno se sienta mal Pero como que uno sí se desmotiva De alguna manera Entonces ahorita sigo buscando trabajo Y espero encontrar un trabajo pronto O si no, no sé qué voy a hacer Sé que quizás a ustedes no les importa Todo esto que les estoy contando Y lo más seguro Pero solamente quería como desahogarme De alguna manera Y contarles un poquito sobre esto Y pues nada, vamos a seguir buscando trabajo Y siempre para adelante A todo lo que hagamos Sé que vendrán cosas buenas Yo lo sé Quiero decirles que Estoy considerando mucho La idea de grabar videos colaborativos Grabar videos con otras personas No importa que no sean youtubers Sean o no sean youtubers Creo que podemos grabar y así Es una manera de pasar un buen momento todos O al menos yo y la persona con la que grabe Así que los invito a que vengan conmigo No sé, que nos conozcamos más Y pues que podamos grabar un video juntos Que pasemos un buen momento Que sean las personas que sean Obviamente tenemos que conocernos Antes no nos vamos a aceptar así como así Porque pues no Porque secuestros No Y pues ya Voy a comprar unos dulces ahorita del sol No sé si conozcan que es del sol Si no lo conocen Pues No lo van a conocer Porque no se los voy a mostrar Gente me cansé de caminar Y me vine a sentar aquí Eso es como un tornillo No sé que sea la verdad Es una extraña manera y forma Y pues mejor vamos a caminar Porque vamos a ir por los manguitos Se está oscureciendo Donde me senté Miren Dejaré de grabar Porque vamos a cruzar la calle No puedo seguir grabando Me van a atropellar y así Entonces Vamos a dejar de grabar un momento Ya estamos en la plaza de nuevo Vamos a ir a del sol Por unos mangos Que son unos dulces Que... O sea son unos mangos de tamarindo De chamoy No sé Es dulce de mango Pero está cubierto de como de polvito Entonces eso vamos a ir a comprar Ya me perdí Gente ya nos vamos Se acabó este video Se acabó la aventura del día de hoy Y pues ya Hasta ya me encuentro en mi casa Y pues Ya regresé Porque ya Espero que les haya gustado este video Y si no les gustó este video Espero que el próximo video sea más de su agrado Que me despido de ustedes No hacen antes de hacerle una bonita noche Cuídense mucho Besitos, abrazos, besos Y nos vemos en el próximo video Recuerden suscribirse a mis redes sociales Que van a estar apareciendo aquí abajo Compartan el video Y suscríbanse mucho Esto me haría demasiado feliz Y recuerden No busquen la felicidad Créenla Nos vemos en el próximo video Chao, besitos Bye Adiós Bye